Cicerón dijo en cierta ocasión La gratitud no es sólo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Así que, en primer lugar, queremos agradecer a la Real Sociedad Española de Física y a la Fundación del Banco Viva Vizcaya, la Organización de los Premios de Física y el galardón que nos han otorgado, ya que nos sirve como un importante estímulo para mejorar la calidad de la enseñanza mediante la búsqueda de nuevos recursos didácticos que hagan posible que los alumnos disfruten aprendiendo. ¿Pero quiénes somos? Somos dos veteranos profesores de Física, mi colega Fernando de Prada y mi camarada José Antonio Martínez Pons, que desde hace más de cinco lustros llevamos trabajando como un equipo no sólo en la didáctica y enseñanza, sino también en la divulgación de la física, participando en ferias científicas, en muchas ocasiones junto a los propios estudiantes, porque cuando un alumno enseña es cuando realmente aprende. Y hemos dicho quiénes somos. Ahora, ¿a dónde vamos? Para muchos estudiantes, la física es considerada una asignatura difícil y compleja. Para romper este tópico y aplicando la máxima de que a lo difícil se llega a través de lo fácil, utilizamos ingenios, artefactos y cachivaches didácticos con los que es más sencillo comprender de una forma activa y divertida, pero sin perder rigor, algunos principios fundamentales de la física. ¿Cuáles son tus ingredientes para divulgar la física? Mis ingredientes son sencillos. Conocimiento, información, trabajo y entusiasmo. Y los tuyos. Mi receta para la divulgación se podría condensar en una frase de Santo Tomás de Aquino, patrón de estudiantes y profesores. El asombro es el deseo del conocimiento. Mediante el asombro se consigue aumentar el interés y la motivación por seguir aprendiendo. ¿Cómo resumirías en una frase tu idea sobre la enseñanza? Tú empezaste con una frase de Cicerón y acabaré con otra frase del filósofo romano. Si quieres aprender, enseña. Y yo añado, y prepárate y evoluciona. Cuando he impartido una clase o un curso y no he aprendido nada nuevo, no salgo muy satisfecho. ¿Y tú cómo lo resumirías? Mi lema preferido es La enseñanza de la física debe estar rodeada de ilusión, imaginación y sorpresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.